y la deferencia de atendernos el doctor Adrián Trócoli, abogado previsionalista. Adrián Mario, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias, gracias por atendernos. Bueno, ya lo venías adelantando, pero ahora, bueno, están los números puestos sobre la mesa, recién hacíamos un detallado análisis con el doctor Víctor Becker de estos números que prometen proyectarse de acá a fin de año en forma galopante y no descartó incluso una hiperinflación, pero bueno, tenemos estos números y quiero escucharte a vos con ahora ya supongo algunos cálculos más definitivos de lo que supone el retraso acumulado ya desde la última etapa de Macri hasta nuestros días en materia de ajuste de jubilaciones, Adrián. Sí, y te sumo un dato de ayer, el ministro de Economía le sumó un bono extra a los jubilados que cobran hasta una hora y medio mínimo de 15.000 pesos más, que es un refuerzo que da el PAMI, o sea, es una parábola así muy elíptica en donde terminan pagándole más como una devolución desde el PAMI, que el PAMI está para darle remedio, salud, no dinero, pero bueno, creo que se le llama canasta alimentaria o una cosa por el estilo. Con lo cual volvemos a subir los mínimos con el nombre que quieren, Víctor, nos gusta decir cosas en latín, el nombre diuris decimos siempre, no me importa qué nombre le dan, qué denominación le dan, pero en definitiva la mínima está en estos 124.000 pesos más 15.000 pesos de PAMI, y de vuelta le inyectan dinero a los jubilados que menos cobran para más o menos mantenerlo, lo mantienen en valores cercanos, te diría, de hecho superiores a los 150 dólares, esa es la mínima con bonos, 160, que es exactamente el mismo valor que siempre le recordamos que se quejaba Norma Plata, pero cuando miramos los haberes máximos que Cavallo fijó en el año 95 en 3.100 pesos convertibles, hoy estamos en menos de 1.000, o en el orden de 1.000 dólares, un poquito menos, pero por debajo de los 1.000 dólares, nunca tuvimos una jubilación máxima tan baja, y en términos ya de pesos, no entrando en si vamos a realizar dentro de 20 días, dentro de dos años, o nunca, vamos a tener una política bimonetaria, como comentaban recién, lo que sí vale es la pérdida, que decías vos. El número agosto, suponiendo que tomemos el último día de agosto, como si hubieran cobrado los jubilados con el aumento ya de septiembre, que en realidad es una falacia, podría sumarle a septiembre, pero estamos ahí. La pérdida es del 64% para los saberes medios, lo cual significa que finalmente se conjuga un aumento, porque hasta ahora los periodos de aumento se achicaba, se cortaba la brecha, pero esta vez la pérdida por inflación fue tan fuerte durante el último mes, o durante los últimos meses, que el aumento de junio no alcanza para nada, no alcanza para compensar, y en definitiva se alcanzó la brecha de lo que en su momento dio Bagaro. Esto que veníamos diciendo, estamos ahí, falta un punto en septiembre, van a mejorar los jubilados. Bueno, no mejoraron nada. Los aumentos que le dieron a los jubilados en septiembre no alcanzan de vuelta a cubrir los meses de julio y agosto, ya no septiembre, con lo cual están perdiendo muchísima plata, 64%. Como siempre te digo, más fácil en números redondos, ahora ganan un poquito más. Antes hablábamos del que está cobrando 200.000 pesos, tenía que cobrar 300.000. Bueno, ahora está 320.000 y casi 30.000, 330.000. Le deben a un jubilado que cobra 200.000 pesos por mes, 130.000 mensuales. Así de salvaje es el ajuste, para usar esta palabra que tanto asusta a los peronistas, que ha hecho masa. Sin más vuelta, no tiene discusión. podrá... Aparte, perdón, pero la ridiculez de decir los que cobran más de un millón y pico de pesos no pagan ganancias, que es el único impuesto progresivo que quedaba, que está muy deteriorado. Pero los que cobran 200.000 pesos de jubilación le sacamos más de una tercera parte, tendrían que estar cobrando 330 y le sacamos 130.000 pesos por mes. Nada, la Argentina del desfasaje total, yo no puedo, esto lo hablamos siempre fuera de la radio, pero cuento, Mario, cuando se viene, a veces le decimos al aire, cuando se viene un fallo de la Corte que corrija esto, o cuando viene algo que corrija esto. La verdad es que yo creo que el gobierno que venga no va a tener, no va a tener una macro, no va a tener un presupuesto que permita corregir esto, ni siquiera a mediano plazo. Entonces, si bien no me animo a decir cuándo va a venir una corrección judicial, sí te digo que la, la voz en tribunales está corriendo, es un tema que se habla, es un tema que se tiene que tocar en algún momento, de hecho, algunos medios gráficos han sacado la cuestión de la pérdida del poder adquisitivo. Y esto afecta, pediría que casi un millón y medio de jubilados, que tienen, no es que no estén todos, están todos afectados, pero si te pagan el bono no tenés pérdida, si te pagan la nota del bono estás perdiendo 10.000 pesos, claramente no se justifica hacer un juicio porque quizás te lo repongan en cualquier momento. Y uno termina haciendo un juicio por 3.000, que si no te lo pagan son inejecutables. pero aquellos que tienen sí diferencias significativas rondan el millón y medio de personas, así que sin andar vaticinando grandes problemas o no quiero andar siendo agorero de malas noticias, me parece que de vuelta a tribunales la corte principalmente va a tener que dar una solución para los jubilados. Estamos hablando obviamente cuando hablás del 64% ¿es el retraso de lo que va del año o acumula también el 20% de Macri? El total desde el cambio de ley. Tomamos Macri como una referencia porque si bien durante el último año del gobierno de Cristina hubo una pérdida con Macri en 2016 fue la pérdida en 2014 hubo una pérdida en 2016 hubo una pérdida por inflación importante y en palabras del ministro Duhovne en su momento que no era ministro de Economía era Hacienda tiene un título raro la verdad que estaba debido al ministerio él dijo hay que cambiar esta ley de movilidad para que los jubilados no les vuelva a pasar lo mismo que le pasó en el 2016 y que pierdan contra la inflación lindo titular que yo compro pero bueno desde que cambiaron la ley esa ley que es recordada por las toneladas de piedra arrojada del Congreso a fines de 2017 ese sería el punto no sé si de quiebre no quiero exagerarlo pero desde ahí en más es un buen punto porque hubo un cambio legislativo que fue regresivo que tuvo problemas en la sanción no solo la cuestión política sino que tiene errores legislativos Pichetto metió la mano en el Senado todo el trámite fue complicado y a partir de ahí los jubilados solo perdieron tuvieron un año en donde ganaron 1% 1,1% y el resto de los años perdieron el acumulado desde el cambio de ley es tan grosero como que ya pasamos el 60% de pérdida y esto solo empeora porque el próximo aumento es en diciembre entonces tenemos septiembre octubre y noviembre en donde ese aumento va a seguir subiendo la semana pasada este fin de semana nosotros dos hablábamos cuento cosas de la cocina al aire perdón Mario que sí que probablemente estén llegando a un 100% o algo muy parecido va a depender de la inflación de estos 3 meses que quedan antes del alivio o curita que le pongan un genial una aspirina que le van a dar en diciembre con el aumento de ley pero no claramente no van a es imposible que se recupere el total incluso cambiando la fórmula tenemos tenemos años de atraso y como siempre digo los dos proyectos que están en el Congreso solucionarían o por lo menos evitarían una pérdida mayor están hablando de corregir por inflación a partir de ahora pero no reparar el daño de los que ya están jubilados lo que pasó lo pasado cruzado digamos sería como siempre perdón acá entran todos tenemos Alfonsín fue el primero que lo perdón los militares también tomaron una medida pero las corrigieron al año y pico dos años un poquito más pero dos años y monetas se reparó Alfonsín en 86 87 tuvo algunos decretos en donde las jubilaciones no alcanzaban se redujeron se suspendieron los decretos por emergencia y de ahí en más todos todos en algún momento de alguna manera el ejemplo quizás de la convertibilidad fue que el atraso que había producido la hiper que fue el primer año el último año de gobierno de Alfonsín pero también el primer año de gobierno de Menem fue con una inflación muy alta en el año 93 Cavallo dio un aumento pero ese aumento se comió te diría que la mitad se estaban reducidas todavía a la mitad y de ahí en más todos los gobiernos en algún momento atrasaron las jubilaciones esto es simplemente analizar el gasto en una torta sencillita si una tercera o una cuarta perdón entre una tercera y casi la mitad del gasto público se van jubilaciones es como más sencillo recortar ahí y listo cortamos ahí y llegamos en la frazada corta bueno siempre le toca a los jubilados esta vez los jubilados sin lugar a dudas son los más perjudicados especialmente porque no tienen paritarias que tienen algún parche por otro lado si vos ves el bono que se le pagó que se le pagó hoy a casi todos los que están activos o a muchos de los que están activos a los que no le tocó el bono le tocó el recorte de ganancias entonces los activos estos últimos tres años han tenido siempre alguna suma no remunerativa bueno eso no le entra a las jubilaciones resultado final los jubilados tienen un haber máximo en el valor más bajo histórico desde la ley que se sanciona en el 93 lo cual habla del poco cuidado que tenemos para para con los adultos mayores Adrián muchas gracias por estos minutos gracias por acompañarnos como siempre por favor un placer esperemos que tengamos alguna buena noticia aunque sea judicial y que solucione las cosas de a una pero por lo menos que alguien ponga un freno para para los más necesitos gracias Adrián un gran abrazo un abrazo enorme igualmente ahí estaba el doctor Adrián Trócoli abogado previsionalista